Para el aniversario, como es tradicional, tenemos el Encuentro de Escuelitos organizado enteramente por la Subcomisión de Fútbol Infantil. Nosotros lo que hacemos es, por ahí le damos un apoyo logístico, digamos, con la comisión y este año, por lo que recién estábamos hablando y por la obra como está en desarrollo y no se puede hacer en la cancha principal, entonces recurrimos al Polideportivo Municipal, un espacio cerrado, lindo, amplio, como para que puedan llegar todas las escuelitas de fútbol de la región que están invitadas y esperemos que nos acompañe el tiempo, que es fundamental en esta época. También como actividad deportiva, en el marco del aniversario hay un torneo regional de pelota paleta que se está organizando para el mismo primero de mayo, eso va a ser acá en la sede, en categoría cuarta y quinta. Va a haber parejas locales, por supuesto, va a haber dos o tres parejas y hay ya confirmadas siete u ocho parejas de la zona, de la Madrid, de Suárez, de Juárez, de Azul. Esa también es una actividad importante que empieza y termina en ese primero de mayo. La cena tradicional, como decías, la cena aniversario, que bueno, como vos decías, es algo tradicional de la institución. Este año hemos elegido hacer algo un poco más íntimo que otros años. Se va a hacer acá en la sede, en la sede de la institución. Bueno, y va a tener un valor la tarjeta de 600 pesos para todos aquellos que se quieran arrimar. Obviamente, como siempre, va a haber reconocimiento a socios vitalicios, reconocimiento a un poco lo que es el deportista del año o lo que viene siendo el mejor deportista en el último tiempo, que es algo que se adoptó a partir de la cena de los 101 años. Y bueno, la elección de la reina o de la representante de la institución, que también vamos a estar coronándola aquí en la cena. Como les decía, la tarjeta tiene un valor de 600 pesos. Y bueno, cualquiera que se sume o que se quiera sumar puede ver a cualquiera de la comisión directiva y nosotros tenemos para vender. No hay muchas tarjetas a la venta. Son más o menos entre 120 y 150 tarjetas. Precisamente un poco, primero, por este, como decías, un poco más íntimo y teniendo en conocimiento también un poco de la situación, que por ahí no está para hacer grandes eventos. Pero sí suponemos que la gente de Newber, que año a año nos acompaña, nos va a volver a acompañar este año en la cena y vamos a vivir un grato momento seguramente y estaremos disfrutando de lo que es el aniversario 102 de nuestra institución. ¡Gracias!